El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se deslindó de la promoción de su imagen en vehículos bajo el lema Adán Va, e informó que ya presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral y lo hará próximamente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Afuera de Palacio Nacional, tras participar en una reunión que sustuvo el presidente López Obrador con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el Clima, el secretario pidió que las autoridades electorales investiguen estos hechos, de los cuales aseguró desconocer el autor. La semana pasada se observaron vehículos en diversas partes del país, como en Monterrey, Nuevo León, en donde bajo el lema Adán Va, se promovía la imagen del titular de gobernación junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le levanta la mano como símbolo de victoria. Adán Augusto López Hernández ha sido señalado como uno de los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena para 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!